Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movidos por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazo y bendijo a Dios, diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludamos de manera especial a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales y a través de la radio. Saludamos de manera especial a los seminaristas que se encuentran en sus hogares. Acá los compañeros se estaban acordando específicamente de Aquilino, porque a lo mejor será el más fiel en escuchar la Eucaristía. Hay algo que todo cristiano debe vivir y es lo que más cuesta. Y es una palabrita que se llama coherencia. Cómo cuesta incluso pronunciar la coherencia. Y vivirla también cuesta más. Y de eso se trata la lectura hoy. Y nos invita a meditar en eso. Cómo cuesta la coherencia. Dice la primera lectura de la carta del apóstol San Juan. De la primera carta del apóstol San Juan. Donde que dice, el que dice, yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso. Uno puede decir, bueno, yo conozco a Dios. Conozco todo, todo lo que tiene que ver con Dios. Pero si no cumple los mandamientos, es un mentiroso. No hay coherencia ahí. También nos habla, dice, bueno, si dice que conoce la luz, pero odia al hermano, está en la tiniebla. Otra cosa también de la coherencia. Hay personas así, por ejemplo, que van a misa, cumplen con todo, pero odia a su hermano, a su familia, a su vecino. Entonces, sigue permaneciendo en la tiniebla, en la mentira, en la incoherencia. Y algo fundamental que debemos vivir todos cristianos es eso, la coherencia. Porque la coherencia nos permite a nosotros estar como pendiente de la gracia de Dios, estar como abierto a la gracia de Dios y a ver milagros. Porque si uno no vive coherentemente, está fuera de la realidad de Dios y está fuera del misterio de Dios. Y es lo que vemos en el Evangelio. ¿Por qué Simeón es capaz de ver la gracia de Dios o de ver o de percibir el Espíritu Santo que le habla y le dice, bueno, no vas a morir antes de que veas al Hijo de Dios? Bueno, porque este hombre vivía coherentemente, sí. Él conocía de Dios, pero vivía todos los días de su vida en el templo también, sí, esperando. Y creo que es como lo fundamental y lo que debemos como aprender de Simeón, vivir coherentemente para que Dios permanezca con nosotros, para que Dios actúe en nuestra vida. Porque es lo que le gusta a Dios, sí, que vayamos unidos, tanto en mi vida como lo que yo digo. Por eso a veces cuesta mucho predicar, porque a veces uno dice una cosa, pero uno mismo a veces no lo está viviendo. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? Pero nos compete a todos nosotros, los cristianos, a vivir así, sí. A vivir coherentemente, así como Simeón. Bueno, yo sé, yo conozco mucho de Dios, yo puedo saber mucho de Dios. Y es lo que vivía la primera comunidad de esta, conocía mucho de Dios, pero eran incoherentes, maltrataban malas a los hermanos, no se llevaban bien. Y hoy también podemos vivir eso, sí. Y no tanto del pecado en sí, porque el pecado siempre va a estar ahí, bueno. Y a veces criticamos a los sacerdotes, mire ese sacerdote. Habla del amor de Dios, pero odia o no se lleva con los fieles. Pero puede pasar también lo contrario. El fiel, a veces pensamos que los únicos que deben vivir coherentemente son los sacerdotes, sacerdotes, las monjas, los religiosos, el papa, el obispo. Y eso es falso. Todos, todos los cristianos debemos vivir coherentemente. A veces somos muy dados a juzgar al sacerdote y están como pendientes. Si meten la pata de una vez, lo critican. Pero si un fiel falla, nadie lo critica, nadie le dice nada. Y creo que la coherencia es para todos. A veces a mí me llama la atención de que hay fieles que dicen, bueno, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, Dios, yo participo en la iglesia, pero odia al párroco, odia a su pastor. Y eso es algo incoherente. Porque si Dios te ha puesto a ese pastor ahí, es para que tú, claro, a lo mejor no es el mejor pastor, pero te lo ha puesto Dios ahí para que tú le apoyes, para que tú le ayudes. Y de eso se puede practicar la coherencia. Pero a veces decimos, yo amo a la iglesia, amo a todo, pero al párroco, eso yo ni siquiera le hablo. Bueno, eso es vivir incoherentemente, vivir en las tinieblas. Yo sé que a veces el párroco está fallando, o qué sé yo, pero bueno, es lo que Dios ha puesto ahí. Y así, me llama la atención, por ejemplo, ahora que existen las misas virtuales y todo eso, y a veces no escuchamos la voz del párroco, y ni siquiera escuchamos las misas de los párrocos de aquí de Veragua. Bueno, nos vamos lejos, de por allá de Ocú, qué sé yo, de Panamá. Pero ¿por qué no queremos escuchar el párroco? No queremos escuchar las enseñanzas del párroco. Y eso es también vivir incoherentemente, porque yo soy iglesia, yo pertenezco a una iglesia. Yo debo regirme por una iglesia, por un territorio, pero bueno, son también cosas así. Y a veces no apoyamos, por ejemplo, a mí me llama la atención aquí, la parroquia nuestra de San Juan, de que los fieles apoyan mucho al párroco. Pero si usted va ahorita a la misa y eso está lleno de fieles, apoyando a su párroco, acompañándolo. Pero ahora, en este tiempo de pandemia, los fieles que estaban antes apoyando ya no es tanto, que le tiene miedo al virus, y eso es también actuar incoherentemente. Pero bueno, son muchas maneras, muchas maneras como uno puede decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien, pero en el fondo no, porque no estamos cumpliendo. Y ojalá nosotros seamos como Simeón, que estaba ahí, en las buenas, en las malas, ya ancianito, ya ni veía bien, ya ni podía con su cuerpo, pero ahí estaba, viviendo coherentemente hasta el final. Y él siente la alegría cuando dice, bueno, ya, ahora sí, ya vi al Señor, vi el que nos va a salvar, ya me puedo ir en paz. Ojalá nosotros seamos así, vivir coherentemente hasta la muerte, hasta la muerte, hasta cuando Dios no los permita. Amén. Amén.